porque los mexiquenses estamos ofreciendo nuestro mejor esfuerzo y somos gente de ley y somos gente de ley por eso y por mucho más el próximo domingo cinco de julio vamos a votar por Héctor Velasco Héctor Velasco Monroy Héctor Velasco Monroy candidato a diputado federal por el distrito uno de la coalición primero México porque tu voto es el que manda porque tu voz es ley porque tu voz es ley Héctor Velasco Héctor Velasco el hombre que ha dedicado toda su trayectoria política para servir a su gente Héctor Velasco candidato a diputado federal por el distrito uno de la coalición primero México tu voz es ley por más y mejor educación para los niños y jóvenes por una mejor alimentación y todo el apoyo para las mujeres trabajo seguro y vivienda digna para todos y como siempre lo ha hecho apoyo total al campo porque por sus venas también corre sangre campesina Héctor Velasco diputado federal Aurora González diputada federal suplente por eso el cinco de julio piensa en México piensa en tu bienestar piensa en tu gente el domingo cinco de julio vota por Héctor Velasco tu voz es ley primero México primero tú y